Música Como rosa blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Calmabas mis ansias cuando tú me amabas Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer Música Música Como rosa blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Calmabas mis ansias cuando tú me amabas Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer Música ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién se ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién se ha marchitado? No eres como ayer Música 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 Música